... Somos STECH, la Escuela de Tecnologías Aplicadas, es un nuevo centro formativo de formación profesional que hemos creado ahora en Linares hace escasos meses, estamos arrancando para el próximo curso, arrancamos con ciclos superiores de animaciones 3D, juegos y entornos interactivos, o lo que la gente comúnmente dice, videojuegos, y el de aplicaciones móviles o el de desarrollo de aplicaciones multiplataformas. Es un centro privado, pero los títulos son homologados por la Consejería de Educación y demás, o sea que son títulos oficiales como tal, y bueno, pues es una escuela, ya os digo, formada por profesionales en activo del sector, o sea, nuestros profesores como tal son desarrolladores y profesores al mismo tiempo, así se mantienen en la industria y se mantienen actualizados, que eso es esencial hoy en día en la tecnología. ¿Cuál es vuestra participación en esta fiesta del campo? Pues, hombre, al fin y al cabo, como está la feria del cómic y los videojuegos como tal, pues queríamos venir aquí porque, por una parte, podemos aportar con todo nuestro stand y demás, y bueno, básicamente nuestro público objetivo se encuentra aquí al final del día, la gente interesada en la tecnología, en la innovación, en los videojuegos, en las nuevas... Tienen todo ello. ¿Cómo ve este tipo de iniciativas que se realice aquí en Linares? Que es genial, todo lo que podamos hacer que sean actividades para la juventud, actividades de tecnología y de innovación, que es esencial, o sea, que la gente, muchas veces pensamos en los videojuegos solo, los videojuegos es un mercado muy grande y que está creciendo cada día más, entonces, pues bueno, nos parece interesante todo lo que sea promocionar, la cultura y la tecnología, pues ahí estaremos apoyando, claro. Amén.